Toca a mi hija, me le hace algo a mi hija, me le pase algo a mi hija y lo responsabilizo de todo. A la mamá de Kimberly Flores le realizaron una entrevista donde dijo que su hija estaba siendo manejada por Edwin Luna. De la misma manera con que lo hizo con Alma Cero, a quien él le tuvo que dedicar una canción. La manipulación que le estaba haciendo ese hombre, la misma cosa que le hizo una vez él a Alma Cero. Y comentó del día donde Edwin fue a buscar a Kimberly al show. Entonces la señora comenta que su hija no lloró cuando lo vio y que eso se debe a que no quiere a Edwin. No mira que Kimberly no derramó ni una lágrima, ella no lo quiere a él. Y aseguró que esto no solo es de parte de Kim, pues ella expresa que el cantante tampoco quiere a su hija. Y que el sentimiento que existe entre ellos no es ni siquiera el amor. Ni él la quiere a ella, eso que ellos tienen no es amor. Y algo que ella dijo es que Edwin compra a su hija. Me imagino que con las cosas que le dice, con las cosas que le da, pues Aguni que con ella puede hacer lo que quiera. Cosa que no haría con las demás mujeres que tuvo. Que la compra a mi hija. Con ella puede hacer todo lo que no hacía con Alma Cero ni con todas las mujeres que ha tenido. Además de esto, la señora también compartiría que cuando Kim seguía en la casa de los famosos, a él no le convenía. Por eso la fue a buscar, pero que entre ellos no hay nada de respeto. Y bueno, a pesar de que ya Kimberly no continúa en el show y ya está de vuelta con su familia, los escándalos que se generaron mientras ella se encontraba en el lugar siguen más vivos que nunca. Y pues ahora su mamá hace estas declaraciones y los pone nuevamente a la vista de todos. Esta entrevista la tuvo con suelta la sopa y aquí la señora Becky Colombani aseguró que quiere reconciliarse con su hija luego de haber hecho algunos comentarios y hablado sobre ella y su relación con Edwin Luna. Y aunque dijo que le había pedido perdón, que estaba muy arrepentida, no dejó de hacer comentarios sobre ellos, sobre lo que había pasado en el reality y también diría otras cosas más. La señora Becky comentaría que en ellos no hay absolutamente nada, ya que el hecho de que ellos se la pasen publicando fotos muy abrazados y demás, eso no significa ni demuestra que se amen o que están enamorados, sino que el amor va más allá y se trata de respetar a la persona que tenemos como pareja. Pero Edwin, según lo que dice Becky, no respeta a su hija. Además expresa que en esa relación Kimberly no es para nada feliz. Esta relación sigue en polémica, cada día sigue saliendo más y más información, así que nosotros estaremos muy pendientes y al tanto de todo para traerles a ustedes más información sobre Kimberly y Edwin Luna. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Ya sabes que si te gustó nuestro video, déjanos un like. Si es primera vez que miras uno de estos videos, suscríbete al canal y puedes entrar y revisar nuestro contenido y ponerte al día con el famoso que más quieras. Búscanos y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Closeup, gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Feliz día.